¡Oh, qué explosión! ¡Ojo al humo, eh! ¡Hostias, tú! ¡Oh, un ejército de muertos! ¡Busca una piedra, amigos! ¡Eh, pequeño come mierdas! ¡Eh, suéltanos, que vas a pillar! ¡Es el hotel, es un normal! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Oh, cu technical! ¡COCE LASETAS! ¡Paraquí me tenemos! Ostias, su, tu, tu.. ¿qué es eso? ¡Paraquíme! No hay arma ¿o qué, tío? vector, vector. A pelo! ¿Y dónde vamos...? ¡Ah! ¡Hostias! ¿Wolfan tiene...? ¡Vamos, Wolfan! ¡Aaaah! Noooo! A ver, vamos, hay que cavar a Wolfan ahora. Que va, que va Aquí me puede bajar cuatro Señores Que tú puedes, que tú puedes Pasa pa'lante, pasa pa'lante No Escúchame, Largaro No, 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 lo digo muy en serio Pero como que no nos vamos sin ti Aquí nos podemos llegar hasta las 10 de la noche Hasta las 10 Ahí, salta ahora, está bien Quieto, bien Dale Esto es muy lejos No, no, no Yo que sé Sígame, sígame, al del tirón Vamos, Wolfgang, dale, caña Dale Vamos, dale, a uno ¡Aaah! 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 No, no, dale, dale, dale Quiero verlo Pero hombre, tira, tíralo Qué épico, eh ¡Hostia puta, tú! ¿Cómo sale Wolfgang? Ahora, ahora, cuando veamos arriba ¡Una calavera! ¡Eh! Ahorrar balas, señores A la cabeza A la cabeza Somos los TGD Somos los TGD Somos los TGD Eso es, eso es Frank y fan ¡Wolfgang, pa'lante! ¡Wolfgang! 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 ¡Que te matan! Yo no me fío de nadie ya. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Esto qué? ¿Como llena John Sauro o qué? ¡Hacia nosotros, Wolfa! ¡Wolfa, ven para acá! ¡Gira, gira! ¡Ay, Dios mío, Wolfa! ¿Dónde está? ¡Hacia nosotros! ¡Qué bizarro! ¡Corre, corre, corre! ¿Pero qué he visto este? ¡Un dinosaurio! ¡Cómo viene! ¡Vamos por el Wolfa! ¿Esto se le mata con balas? ¡Claro, va conmigo! ¡Yo le estoy rajando por la espalda! ¡Abrón! ¡Viene por el mafío, cabrón! Bueno, Ten se tiene la Bizon. ¡Dale, dale, Ten, por alante! ¡Una MP7 para Wolfa! ¡Vida, vida, vida, vida! ¡Aquí hay Zetas, aquí hay Zetas! ¡Wolfa le está pinchando como un hijo puta! ¡Es el Ruby! ¡A ver! A ver, señores, escuchadme. Sí. Sabemos, en teoría sabemos que ha salido un libro y las tetas. La manzana ni la espada no la hemos visto. Pero puede ser que nos hayamos perdido algo. Saltarla, saltarla, sí. Espada, teta, manzana, libro. Donde han bajado para ir a las antorchas hay una marca. Ah, por los troncos por arriba dicen que está. Claro, te lo estoy diciendo yo, cabrón. Nos lo está diciendo el chaval que se ha pasado el mapa tres veces y que está ahí. ¡Pues que te diga la combinación el cabrón! ¡Que no te diga dónde estás! Ah, ya me diréis vosotros lo que hacemos. Libro, teta, manzana y espada. A ver, espera, libro. Que la primera vez que lo hicimos, lo hicimos mal. Dice que no sé qué más. No, libro, teta. Manzana y espada. Da igual, tía. Vale. Que dice que la primera vez que lo hemos hecho nos hemos equivocado. Tienen que entender la foto a la vez. Dicen que este sea tu mapa y que no nos sepas decir cómo es esto. Dicen que es libro, teta. O sea, dos, uno, cuatro, tres me han dicho a mí. A ver. Cuatro, tres. ¡Vamos! ¿Quién es? ¿Cuál es tu nombre? Es el tenso cuando se pone el gorro de Navidad, eh. Te divirízo, no. Este cabrón nos ha engañado antes y se han matado a Wolfgang por eso. ¡Uy! 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 La vida y la vengo a tú. No, la vida es Carmen a mí que tengo 60, cabrones. Vale. Esto es un laboratorio, dice el tío, eh. Estamos haciendo cosillas. Ah, esto es para hacer vida, ¿no? Sí, creo que sí. El tío dice que es un laboratorio y que lo usemos como queramos. Hay que hacer aquí. Dale. Uno. Dos. Hay 41. Hay 41 arriba. Ahora, ahora, ahora. Ya. Pero, ¿quién lo quita? Tú late. A ver, espérate, espérate. Cinco segundos. A ver, chavales, mirad el reloj de arriba. Cuando le deis... Quien sea, está exhalado tú. Cinco segundos con el reloj de arriba. Mira. Te lo está contando ahora, los efectos. Pero... Tense, pasas tú. Sí. Ojo. O sea, es otro. Joder, qué pesados. Yo estoy sin balas, o sea... Muerto. Bueno. Nada. ¡Aaah! ¿Qué gente es esta? Nada. Guau, 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 guau. Ah, 60 me ha dejado. Aquí no hay nada, eh. Por los picos, por los picos. Que lo matemos aquí. ¡Eh! Hay un dragón aquí arriba, tú. ¿Quién es un dragón? Y puede ser el jefe final ese y... Vamos a aguantar, aguantar y hacemos todos. Sí. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Está el dragón? Ahí está enfrente. Pues espero que no venga. ¿Estamos? ¡Primame la Divina! ¡Para, cabrones! ¡No vaya, dale, dale! El del lado VP, el del lado VP es el que tiene que matar. Pero si yo no paro de darle. ¡A regal! A ver... ¡Vamos! ¡Ooo! ¿Qué pone aquí Wolfram? Dime. ¿At... Ya. A ver, a ver. A ver, a ver. Esperar, 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 esperar. No, no, no. Lo tengo, lo tengo, lo tengo... ¡Calledate, cállate! En los picos, que te calles. En los picos te subes para arriba y arriba hay más palancas. Coño. Si te dan los picos esos, ¿no veis ahí eso? No te tildes, no te tildes. No, si no te tildes, le digo calla un momento y no calla. Aquí hay un... aquí... V, palito, palito. ¿Esto lo has visto, Tense? Eso es un 7. ¿Le has dado el 4? Sí. ¿4 más 9? ¿Más qué? ¿4 más 9? ¿13? 13. Dale el 12, dale el 12, dale el 12. Flipin, al 12, dale el 12. Yo no tengo el 12. Ya está, ya está, ya está. ¡Abierto! ¡Aeguito! Ya estamos aquí. El laberinto del Chinotauro. ¡Ojo, la piedra! ¡Wolfaaaaaun! ¡Cabrones! ¡Jajaja, cabrón! ¿Qué hay que hacer? Aquí hay un portal, eh. Sí, eso es el respawn, eso es el respawn. A ver, esto… Dale, a ver. ¡Hostia! Parece que no le ve. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué has hecho, Moreno? He pisado un cuadrado en plan ADAD y la he liado, creo. Ese no era. Ese no era. Bueno, pues mira, ya tenéis uno que no es. Walfan, no pises el cuadrado rojo, eh. El cuadrado rojo no, pisa el de la derecha. Ya, pero ¿y nosotros qué hacemos? No, pero… Ahí sí disparáis. ¿Para antes de pasar? ¿O tiene una granada? A ver si se te marcan los que no son. Pues ese sordón no son. ¿Qué hago yo? Pues bueno, Stax… ¡Otra vez me quedo yo solo! Venga, dale. Walfan, has durado un poco también. Escúchame. Banzai. ¡Ya! Por la derecha, por la derecha, todo por la derecha. ¡Vale! ¡Un, dos, tres, vamos! ¡Ya! El techo. Espera, dicen el techo. ¿Techo qué? El techo nada. No se la juega, eh. No, el estado… Es que si muero yo, busteamos, ¿no? Tenemos respawn. Tenemos respawn. Tenemos respawn. Tenemos respawn. Tenemos respawn. A la derecha, Walfan. ¡Sí! ¡Derecha! ¡Un, dos, tres, vamos! A ver. Si entro yo primero, ¿me da juego? A ver, a la izquierda en teoría tiene que ser oeste o oeste. Sí. Pues júgatela tú, Capitán. Venga, júgatela tú al principio. Y… ¿Vale? ¿Vale? Estás bien, estás bien. Puedes avanzar. Estoy pisando los dos. No, no, no. El de la derecha estás pisando. Hay un plano a la derecha. Hay un plano. Vale. ¿Vale? Flipping. Las luces. ¿Qué luces? Si están todas encendidas. Vale, Flipping ya tiene el primer cuadrado. ¿Qué es este? No, no. Vale. No, no es ese, no. No es ese, no. Pues es este. No ha muerto, eh. Tampoco. Tampoco es ese. A ver si es este. Tampoco. Tampoco. Venga. A ver. A ver. Aquí está el mapa, aquí está el mapa. A ver, espera, espera. Lo memorizo. ¿Ves diciéndome? Espérate. ¿Y uno, dos aquí? Dos en medio, o sea, el caso es… Vale, tres. Dime desde la derecha. Dos… Tres… Tres… Dos… Así. A izquierda. Dos… Derecha… ¿Cuántos? Dos, creo. Para, 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 Wolfgang, eh. Dos… Vale. Y… Espérate. Cuatro, otros… No. Vale, sí. Bueno, ya está. ¡El Wolfgang! Se le ha inventado lo que pone aquí, eh. ¡La piedra! ¡La piedra! Ok. Yo me encontré una piedra. ¡Qué música! ¡Qué música, amigos! ¡Qué cosita más bonita! ¿Quién nos iba a decir a nosotros en… A principios de año que íbamos a estar aquí cogiendo una piedra roja todos juntos, eh? Esta es la historia de los TGD, señores. Esto es nuestro camino. Mirad qué lejos hemos llegado. El destino ha hablado. Hay equipos que tendrán una Major, pero nunca podrán tener la piedra filosofal. Bueno… Nosotros tampoco todavía. ¡Espera! Toma, derechazo. La madre que lo parió al diablo. Me parece que va a haber que correr. ¡Puto diablo! Hostias, tú. Hostia, que lo tengo… ¡Eh! ¡No! ¡Me tiran, que me tiran! ¡What! Hostias, tú. ¿Qué es esto? Yo estoy huyendo con el pibe este. Yo tenía P90. Están tú solo, Black. Pues veo carencias, eh. ¿Dónde vas? ¡Chúquese! ¡Donde se ha tirado! Hay que saltar. ¿Vale? Sí, hay que saltar, eh. ¿Nos podemos pelear contra ese poder? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Chau! 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 Está muy fuente. Esperate. ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Eh! ¡El que siempre se rinde! ¡Poco hablarán! ¡La luz, la luz, la luz! ¡Poco hablarán! ¿Pero esto qué es? ¿La matanza de Texas? ¡Morto! ¿Está ahí en la roca todavía? Matanza de Texas... La matanza de Texas. ¡Ah! ¡Si he visto a uno! ¡Estoy viendo! ¡El bicho gordo! ¡El bicho gordo! ¡A la derecha! ¡La derecha! ¡GARLE! Se la estoy disparando y no pasa nada. O sea, qué bugueada se ha metido esto. Sí, sí, sí. A ver, a la buguea. ¡Que viene! ¡Wolfan, que te coge! ¿Pero por qué viene por mí? ¡Tú, tú, tú! Ese es azul, chaval. Qué cojones. Oye, los han sobrevivido. Eso qué puede ser. ¿A dónde vamos? Yo te sigo a ti, Wolfan. Qué casa. Yo lo que quiero es largarme de aquí ya. ¡No me han disparado a la gente! Estamos buscando la puerta al face ahí, ¿eh? La puerta al face ahí estamos buscando. Me habéis dejado solo. Me habéis abandonado, cabrones. ¿Qué diré? ¡Y he coleccionado uno! Has coleccionado una calavera. Nos faltan 10 y acabamos de finalizar. Nos quedan 10 y estamos terminando el mapa. ¡Ojo! ¡Silencio, por favor! La resistencia. Mira al ruby. ¡En la cama! ¡Mira al ruby! ¡Qué jodido está! ¡Mira al ruby! ¡Qué jodido está! Y esto es el blivecito, creo. ¡Ese es el blivecito, tú! ¡Mira al blivecito! ¡Calkia! ¡Calkia! ¡Más noites! ¡Mustia la cara! ¡Ponemos el blivecito, chavales! ¡Pero Wolfgang, que de ahí venimos! ¿Qué dices? Si no hemos subido para arriba. ¡Mírale! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Full Rosal! La casa está cerca de la cabaña, en la playa. Me ha dicho. Está a la izquierda. Y que ahí están las claves. Por aquí. A la izquierda. Aquí baúles, creo. He visto un baúl ahí a la izquierda. ¡Muy bien ese! ¡Pero festivales de la bandurria, chavales! Yo estoy con Wolfgang en la playa, está bien. Venid para acá. He dicho, ¿en una casa cerca de la playa? En una casa que está al lado de una cueva en la playa. Yo no sé de este juego. ¿Por qué no lo ponen en español, coño? ¡Es el mapa, cabrón! Está gustando y lo sabe, Wolfgang. Porque yo tengo en este tipo de juegos. El Counter y el Skid Infusionados. ¿Cómo te quedas? Sí, sí. Dame es clica, porque el casco que lleva Martí era de Skyrim. Pero quedan todavía siete minutos para que nos den la partida. ¡Uy! ¡No, la chica! ¡No! ¡Esta fuerza es llamada Rage! Solo hay una corta. No puedo compartirlo con otros. Tú, la crew, eres muy fuerte para estar en mi lado. Pero he visto que has matado a mi peta. Y te haré lo mismo. Y te haré lo mismo. Que nos hemos cargado a su mascota. Pues nos ha pegado a un rico puñetazo. ¡Que venga por nosotros! ¡Go, go, Power Rangers! ¡Vamos, chavales! ¡Tú, Tense! Que te escucha por el juego, eh. ¡Amigos, es el final! ¡Hay que asesinar alco de mierdas este! ¡Apúe! 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 ¡Que me han matao! ¡No, me han matao! ¡Vamos, capitán! ¡Apúe! 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 ¡1158 de vida le he quitado! ¡Yo 544! Sucesión cuánto le he quitado yo, tío. ¡Dale, dale, dale! ¡Hay que cargarse a este mierdas! ¡Que solo nos queda eso! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! Cuidao que se transporta, eh. Sí. Y hace como peonza, ¿no? Es un ruso del matchmaking. He tirado la tocha. He tirado la tocha. ¡Tú, que me está disparando! ¡Me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Focus, vamos, vamos! ¿Le hemos matado o no? ¡Fueltos! 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 ¡No os separéis! ¡No nos los cazamos! ¡Ojo! ¡A la derecha! ¿Dónde está? Izquierda. No sé dónde está, tío. ¡Pillo arma! Eh, conmigo. ¡Conmigo! ¡Voy a pillar arma! Yo le estoy poniendo fino, tío. ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Hay que matarlo como sea! ¡Pero tío! ¡Me quedan con su bala! Se te recargan, ¿no? Sí, sí, se recarga automáticamente. ¡Vamoooos! ¡Respaw point! Bueno, ¿qué hay que hacer más? ¡Lo hemos matado, lo hemos matado! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Siii! 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 ¡Tanque igual por completin! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Aplausos! ¡Chao! ¡Lesson! ¡Venga! ¡Al torneo! ¡Al torneo! ¡Los nuevos Avengers! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Haa! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.